Soy Agustina de San Vicente y mis obras de Messi, Maradona y Kempes están expuestas en París. Yo estoy contratada por una empresa que se llama Guardian of the Ball. Esa empresa tiene un espacio exclusivo dentro de la Embajada Argentina de París. Son ellos los que me contrataron para generar ahí una muestra que se llama El Olimpo de los Dieces y esta empresa a mí me contrata para justamente pintar y hacer un homenaje a Messi, Maradona y Kempes que fueron los número 10 que ganaron los títulos mundiales. En la obra, bueno, se pueden ver a los tres. Messi está en el centro porque representa de alguna manera la actualidad. Es al que tenemos, digamos, más presente hoy en día. Entonces lo tenemos como una figura central. Y después está Maradona a un lado y Kempes al otro representando, bueno, el pasado, ¿no? De alguna manera es como que están representados como superhombres. Por ejemplo, los representé como héroes de nuestra patria y tienen justamente la bandera argentina de fondo y ellos están mirando con miradas desafiantes como listos para salir a la batalla que sería el partido en este caso. Fue un poco estresante, pero la verdad que muy feliz de vivir todo lo que estoy viviendo y de que tanta gente se acerque a la exposición. Y el hecho de que esté en el marco de los Juegos Olímpicos me parece interesante porque se viven los Juegos Olímpicos en París. Está buenísimo eso. Se lo siente mucho, se ve a la gente pasar con las banderas de su país. Eso es muy lindo y me parece buenísimo que se haya dado en este contexto la exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!